A lo largo de la película, vemos a Tessa intentando averiguar por qué Skyler se ponía en contacto con ella. Vimos su intento de recorrer todas las vías para encontrar las respuestas. Durante este viaje, Tessa luchó mucho con su salud después del accidente. Pero estaba tan decidida a obtener las respuestas que buscaba de él que se olvidó de cuidar de sí misma. Una vez que llegamos al final de la película, vemos cómo se reimagina todo el accidente, mucho más brutal de lo que uno hubiera pensado. Entonces, finalmente, los dos se reúnen y Skyler quiere compartir el mensaje de que la quería. Vemos a la pareja reunida en entre dos mundos. A partir de aquí, tenemos un montaje de la pareja viviendo la vida que querían. Vemos a Tessa y a Skyler deambular por Italia, preguntándose por el mundo que les rodea, lo que lleva a un momento en una casa frente a la playa en el que él se enfrenta a ella con la idea de seguir adelante sin él. Entre dos mundos, el final explicado la película termina momentos después de estar en la playa. Tessa y Skyler ven una imagen de Tessa en la cama del hospital. Skyler le dice que la quiere, y le dice que la echará de menos, pero le dedica unas palabras de despedida. Ve a darnos un final feliz aquí. A partir de aquí, vemos a Tessa dando un discurso sobre sí misma en una universidad. Habla de su viaje y de lo que ha aprendido en el camino. Utiliza las palabras de despedida de Skyler como motivación para vivir como él quería que viviera cuando estaba vivo, y aún más ahora que se ha ido. Finalmente, Tessa utiliza sus imágenes para contar la historia a través de su discurso. Habla de vivir con los fantasmas que hay en cada uno de nosotros. No huir de los fantasmas de los traumas, de los sueños incumplidos o del amor perdido. Sobre cómo pasó mucho tiempo ignorando a estos espíritus invisibles y huyendo de ellos y, por mucho que lo intentara, seguían volviendo. El final muestra que aprendió de las pérdidas que experimentó en la vida. Ya no huirá de las cosas que la persiguen, sino que las afrontará de frente, y las utilizará para motivarse a vivir la vida que está destinada a vivir. Su capacidad para liberarse de esas cadenas le permite mostrar su talento al mundo. El final muestra que aprendió de las pérdidas que experimentó en la vida de las pérdidas que experimentó en la vida de las pérdidas que experimentó en la vida.